¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy tenemos la review del portátil de MSI, el GF63 8RD. ¡Vamos a ello! El GF63 8RD, un nombre complejo pero donde nos tendremos que fijar es en la primera parte, en la GF63, que indica que es un modelo de MSI en la gama Ultrabook y con un peso inferior a los 2 kilos. Es similar al GF63 LED y como veremos luego, bueno, yo me voy a decantar más bien por el segundo, pero eso ya dará para la opinión. Antes de entrar en detalle, pues sí, veis que tengo una camiseta de MSI, no hace falta que me lo digáis en los comentarios, o bueno, sí, decidmelo en los comentarios. Es de la Barcelona Games World, que estuvo muy bien y pues oye, algo me tuve que llevar, ¿no? Ya que di camisetas ahí a tu dios. Empezamos por el exterior del portátil. El exterior del portátil es el aluminio cepillado y plástico. Plástico, algunas partes, como por ejemplo la de los puertos y tal, pero bueno, la mayoría es aluminio y es muy bonito el aluminio cepillado, pero el problema que plantea es que las huellas, haces así, ya está, se han quedado las huellas y hombre, queda un poco feo. Pero si eres bastante cuidado, si siempre llevas una valleta, pues lo puedes limpiar. Otra cosa que destaca es que los biseles son muy reducidos y es algo que MSI ya está metiendo en la mayoría de portátiles y joder, es de agradecer. También otros fabricantes lo están incluyendo. Esto hace que, por ejemplo, metas en un portátil de 13 pulgadas, bueno, de 13,3, una pantalla de 14 o de 14 y pico o casi de 15 si aumentas un poquito el tamaño de la pantalla sin contar los biseles. Y esto está guay porque antes los portátiles tenían unos biseles que decías, tío, o sea, era enorme como las antiguas televisiones. Pues igual, la cosa es que cuanto menos biseles mejor porque el bisel al fin y al cabo te da un poquito igual y siempre es más cómodo llevar un portátil con biseles más pequeños porque puede meter más cosas en la mochila. En cuanto a conexiones tenemos HDBI, USB 3.0, USB-C, los puertos de los auriculares y ya está. Hubiera estado bien que hubieran metido aunque fuera un adaptador de tarjetas SD, pero como es un modelo Ultrabook con un peso de 1,8 kilos, o sea que tampoco es que sea un Super Ultrabook, pues han decidido que no, que no estaba la cosa para meter un puerto para tarjetas. Y el conector de carga, ¿vale? También, que no lo he dicho. Y las rejillas para la ventilación y todo eso, ¿vale? Tenemos un teclado también retroiluminado, puedes ponerle efectos y todas esas cosillas que, bueno, suele ponerte MSI en todos los fabricantes. El touchpad también está bastante guay, muy preciso. Y ya entramos en la parte de qué componentes tiene. Tenemos el i7-8750H, 6 núcleos, 12 hilos, lo mejor de lo mejor que tiene Intel ahora mismo en portátiles, sin tener en cuenta los i9 y tal. Luego tenemos una 1050T, pero ojo, no es una 1050T normal, es una 1050T Max Q, lo que quiere decir que es la 1050T a la que le han bajado las frecuencias para hacer que las temperaturas sean menores y poder meter un sistema de disipación más pequeñito y con eso hacer que se reduzca el peso y el grosor, que luego veremos que, bueno, hubiera preferido el modelo normal. También tenemos un disco de 1TB y 250GB de SSD, que ahí vienen en formato M.2, o sea que no vamos a tener problemillas. ¿Y el desempeño en juegos como es? Pues bueno, más o menos, pues a lo que estamos acostumbrados a ver en una 1050T con un i5 de sobremesa o una cosa así, porque aquí la que manda mayormente es la gráfica. Pero hay un problema, que como es el modelo Max Q, pues los ajustes que puedes poner en el formato sobremesa o en un portátil que tenga la 1050T normal, pues no van a ser los mismos. Vas a tener o que reducir la calidad o bajar la resolución para mantener la misma cantidad de fotogramas, porque si no, no le va a dar la vida al portátil. Otro de los problemas también que tenemos es que, no sé por qué, pero MSI como que te limita la cantidad de potencia que puede tener el procesador. Y entonces eso hace que en determinados momentos se quede fijado el TDP en 25W. Y claro, pues baja demasiado las frecuencias el procesador y como que se ralentiza un poco el asunto. En tema de temperaturas no hay problema en ningún momento, porque lo tocas y, joder, te pones a jugar y no es que esté frío, pero no hay problema en ningún momento. Y lo máximo que puedes alcanzar jugando cuando se activa esa limitación del TDP son unos 70 grados, si es que los alcanzas. Si no se activa la limitación, pues estamos en torno al 80 y pico o una cosa así. He tenido problemas con el Afterburner, por eso no lo he puesto, pido disculpas, pero me ha sido imposible ponerlo. Pero vamos, son las temperaturas, las del termómetro, las de la parte superior del teclado y las otras he utilizado HW Monitor que lo puede ver perfectamente. Y desde el programa de Intel se puede apreciar esto que digo de la limitación en el TDP. Tenemos por ejemplo lo que se conoce como Thermal Trouting, que es cuando el procesador está a una temperatura muy elevada, pues tiene que bajar la frecuencia, pues aquí la frecuencia se baja porque está limitado el TDP. Si lo intentas subir, puedes, no, lo intentas subir y me ha dicho que igual. Se ha quedado ahí fijo a 25, había ratos que se quedaba en 40-45, vale, o sea, en plan lo que debería, pero la mayor parte del tiempo se quedaba en 25 estancado y eso se notaba cuando hacía las pruebas en Cinebench, que igual te daba 700 puntos que te daba 1100 o 1050, que es lo que te debería de dar, con las frecuencias a su debida frecuencia, valga la redundancia. ¿Por qué han hecho esto? Pues bien, yo he sacado mis conclusiones en base al análisis que he hecho y yo creo que he encontrado la clave. La clave está en la batería. La batería, ya teniendo activada esa duración, me ha durado cosita de hora, hora y pico, con el brillo al máximo, porque a ver, he tenido, eso es verdad, he tenido el brillo al máximo porque tengo los focos y cuando me he puesto a grabar, pues para que se viera tal, pues tenía que tener el brillo al máximo. Y jugando, échale hora, en torno a la hora, hora larga no, hora 40 no, una hora apaga y vámonos. Entonces, claro, tendrán que meter esa limitación para que no se funda la batería más rápido. Y entonces ya digas, hostia, necesito un cargador porque me quedo sin batería. Si lo abrimos, vemos todos los componentes y la cosa aquí es que solamente tenemos un ventilador y los headpipes se comparten para el procesador y para la gráfica, de tal forma que un solo ventilador tiene que refrigerar todo, por así decirlo. Así que, pues eso es lo que haya tenido que hacer MSI, limitar el TDP para que no haya problemas. Luego la RAM, tenemos que poder instalar dos módulos, es fácil retirar la parte trasera, o sea, tiras y ya está. Bueno, a ver, tiras, quita los tornillos y tiras y ya está. El disco mecánico, el M.2 y la tarjeta Wi-Fi. Y la tarjeta Wi-Fi, aquí queda un tirón de orejas a MSI porque una tarjeta Wi-Fi, en plan, lo mejor de lo mejor que tiene Intel ahora mismo es la Intel AC 9560 que ofrece hasta 1,73 GB por segundo y es la re hostia. Aquí han metido la 94, 62 si no me falla la memoria y te da 433 MB por segundo. Y dirás, joder, si está bien. Ya, a ver, está bien cuando estás al lado del router porque al lado del router, yo con 600 MB, me ha dado pues unos 200 y pico en descarga y casi 100 en subida. De subida creo que tengo 100 contratados, tengo 600-100, me parece. Y claro, al lado del router está guay, pero ¿qué pasa cuando te vienes al salón y hay tres paredes de por medio? Pues que baja notablemente y esto es debido a que el número de antenas que incorpora esa tarjeta es menor que el que incorpora la 9560, que es más alto. Así que ahí podrían haber puesto ya de primeras la 9560, que es que si te la quieres comprar, te la puedes comprar incluso en Aliexpress si te vale 20-25 euros o incluso 30 si te la quieres pillar directamente en Amazon y la hubieran cambiado por esta y el coste lo podrían haber puesto al mismo precio, pero claro, pues los márgenes son inferiores. Respecto a la pantalla que tenemos, IPS 60 Hz y 1080, nada que destacar, tampoco es que sea lo mejor de lo mejor, hay mejores paneles, ya los tienen en sus portátiles en 144 Hz, aquí pues un panel normalito, se ve bien, tiene ángulos normales, si giras mucho la cámara, o sea, en plan, lo que veis, pues evidentemente ya se ve el reflejo, no lo ves correctamente, también tienes que tener en cuenta que bueno, yo cuando grabo, pues me dan muchas luces de varios ángulos y es difícil captar todos los detalles de la pantalla, pero en líneas generales, pues bueno, se ve bien, el brillo es correcto, a lo mejor hubiera echado en falta un poquito más de brillo, pero bueno, también hay que tener en cuenta, como digo, que tengo los focos y pues como que te da, si estás a oscuras o tranquilamente en la habitación, no necesitas los focos y evidentemente el brillo va a ser menor y va a tener mejoras en la batería y todas esas cosillas. Y ya llegamos a la parte final, a la parte del precio. El precio está en torno a los 1.000, 1.300 euros, más tirando a 1.100, 1.300. Este modelo está en torno a los 1.300, pero bueno, voy a comparar el modelo de 1.100 que es exactamente igual que este, solo que tiene solamente SSD de 512 GB y 8 GB de RAM. Lo voy a comparar con el GL63, ese es el mismo que este, solo que la 1.050 Ti que tiene no es más Q, es una 1.050 Ti normal y el peso son 400 gramos más. Yo qué quieres que te diga, esta gama de portátiles de MSI para mí no merece la pena, no merece la pena porque tenemos esa limitación en el TDP que es súper molesta, tenemos que la 1.050 Ti vale, está limitada porque es evidente, pero con ello no se limita el precio del producto porque estás pagando el formato Ultrabook, que Ultrabook pues tampoco lo llamaría porque pesa 1,8 kilos. Entonces claro, te quedas así diciendo, hostia, ¿qué me compro? Bueno, a ver, porque el que quiera Ultrabook, quiera algo ligero, te vas a un portátil que tenga a lo mejor una MX150, una 1.050, algunos modelos, vale, algo que esté por debajo del kilo y medio, kilo doscientos, algo más portable, por así decirlo. Pero si por 400 gramos más de peso voy a tener el modelo GL63, que encima vale 100 euros menos, está en 999 y la versión esa que he dicho estaba en 1099, dejaré todos los en la descripción, no os preocupéis. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me iría directamente al GL63, voy a tener la 1.050 Ti normal, seguramente tenga mejor refrigeración, bueno, seguramente voy a tener mejor refrigeración porque el portátil es más grande, no es excesivamente grande y 400 gramos no creo que lo notes si lo llevas en una mochila, a no ser que tengas una balanza por espalda, que no lo sé, igual tenéis una balanza por espalda, yo no, yo si me echas un poco más, pues bueno, noto que pesa y tal, pero no te doy la cantidad exacta. Así que en conclusión, no me convence esta gama de MSI y me iría a una gama superior o una gama inferior, depende de lo que busques. Inferior y superior no quiere decir inferior o superior en precios, sino que voy a tener a lo mejor bajas prestaciones como el otro, el GL63, pero pago menos porque el formato no es de Ultrabook. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, felices fiestas a todos, que no le he dicho nada, no he dicho nada al empezar el vídeo, felices fiestas a todos, que os traiga muchas cosas a los Reyes, Papá Noel o quien os lo traiga en vuestra casa, si no os traen nada, pues bueno, pues yo qué sé, te vas y te compras algo, o lo pides en Amazon o un PC con poretes, o yo qué sé, buscas una oferta, algo habrá, hombre, algo podéis pillar, o el Wallapop, Wallapop siempre tiene cosas muy chulas. Dar las gracias a MSI por el portátil, veremos qué cositas nuevas tenemos en próximas reviews, tengo ahí una placa que bueno, ya habéis ido viendo en varios vídeos y está bastante guay. Suscribiros a todas mis redes sociales, las tenéis por aquí y en la descripción, activad la campanita, muy importante, like a tope, comentario y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!